Hola a todos somos las tejedoras Kiri Kiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer estos tres puntos calados a crochet, son puntos que como ven son muy diferentes entre sí pero eso sí los tres son muy fáciles de hacer, utilicen estos puntos con cualquier tipo de material que les guste y cualquier grosor quedan muy bien y echan a volar su imaginación porque con ellos pueden tejer cualquier cantidad de proyectos que se les ocurran desde blusas o chales o tejer cardigans ligeros y calados o cortinas incluso o un poncho ligerito en fin lo que sea que a ustedes se les ocurra así que si están listos vamos a empezar este es el primer punto que les voy a enseñar es un punto sencillísimo para tejer se llama punto victoriano a mí me gusta mucho es un punto tipo encaje que queda hermoso y como les decía es muy fácil de tejer se vamos a repetir solamente dos vueltas este punto para tejer se necesita en sus cadenas de inicio tener un múltiplo de 6 más 2 cadenas entonces para la muestra por ejemplo que yo voy a hacer ahora con ustedes voy a tejer 24 cadenas 24 es múltiplo de 6 más 2 entonces tejeré en total 26 cadenas en caso de que alguien quiera saber esta muestra yo la tejí con un hilo grosor número 4 o grosor medio y con un gancho número 5 milímetros ya aquí tengo el nudo deslizado para esta muestra de color amarillo voy a utilizar un hilo más delgado este es un hilo grosor número 2 o grosor fino y lo voy a tejer con un gancho 4 milímetros ustedes ya saben utilicen el grosor de material que necesiten para su proyecto decía entonces que para las cadenas necesitamos un múltiplo de 6 más 2 entonces para la muestra voy a utilizar 26 cadenas para tejer una cadena damos una lazada y pasamos la hebra por la argolla que tenemos en el gancho ahí tenemos una lazada y paso por la argolla 2 3 y así voy a seguir hasta tener 26 ustedes tejan el número de cadenas que necesiten ya que tengan las cadenas listas entonces empezamos la primera vuelta la comenzaremos en la segunda cadena desde el gancho esto es 1 y 2 en esa segunda cadena vamos a hacer un punto alto para eso damos una lazada metemos el gancho en esa segunda cadena lazada sacamos hebra lazada sacamos dos argollas y lazada sacamos dos argollas ese es un punto alto y vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada una de las cadenas que tenemos hasta llegar al final así que vamos a la que sigue lazada meto el gancho en la siguiente cadena lazada saco hebra lazada saco dos argollas y lazada saco dos argollas siguiente cadena igual saco dos y saco dos y así vamos a continuar hasta que lleguemos al final de las cadenas ya casi terminó con las cadenas me queda esta y la última cadena vuelta número 2 subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido por lo tanto vamos a empezar a tejer desde el primer punto ahí vamos a tejer un punto alto un punto alto en el punto que sigue ahora vamos a saltar un punto el que sigue y en el siguiente vamos a hacer un punto alto dos cadenas y un punto alto en el mismo punto ahora saltamos dos puntos uno y dos y en el que sigue vamos a hacer dos puntos altos aquí va el primero aquí va el primero ahora el segundo una cadena y dos puntos altos en el mismo punto así que volvemos a meter el gancho en el mismo punto y hacemos dos puntos altos ahí tenemos uno y otro más saltamos dos puntos uno y dos y en el que sigue hacemos un punto alto dos cadenas y un punto alto en el mismo punto lo que vamos a continuar repitiendo a lo largo de la vuelta es lo siguiente vamos a saltar dos puntos uno y dos a tejer dos puntos altos una cadena dos puntos altos en el mismo punto saltamos dos puntos uno y dos y tejemos en el punto que sigue un punto alto dos cadenas y un punto alto si vamos a repetir de aquí hasta aquí todo el tiempo entonces voy a hacerlo otra vez saltamos dos puntos uno y dos y en el punto que sigue tejemos dos puntos altos uno y dos una cadena y dos puntos altos en el mismo punto así saltamos dos puntos uno y dos y en el punto que sigue tejemos un punto alto dos cadenas y un punto alto en el mismo punto así van a continuar como les digo repitiendo toda su vuelta hasta que les queden solamente tres puntos entonces vamos a seguir bueno aquí he tejido ya este último punto alto dos cadenas y punto alto como decíamos nos deben de quedar tres puntos al final uno dos y tres entonces saltamos el punto que sigue y en el siguiente vamos a hacer un punto alto y en el último punto vamos a hacer otro punto alto mucho cuidado si no ven donde está la cabecita del punto siempre gírenlo para que la vean y entonces sepan donde meter su gancho ahí está ese último punto alto vuelta número tres subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido comenzamos a tejer en el primer punto hacemos un punto alto un punto alto en el punto que sigue y lo que vamos a hacer ahora es tejer en los espacios de cadena de la vuelta anterior y vamos a tejer el motivo contrario al que tenemos por ejemplo si yo aquí tengo este motivo de punto alto dos cadenas y punto alto entonces sobre él voy a tejer el otro motivo voy a tejer dos puntos altos una cadena y dos puntos altos si aquí tengo el motivo de dos puntos altos cadena y dos puntos altos bueno sobre él voy a tejer el motivo de punto alto dos cadenas y punto alto ok vamos a tejer entonces lo contrario a lo que tenemos el motivo contrario así que voy entonces a este espacio de cadena de dos cadenas perdón como tengo punto alto dos cadenas y punto alto entonces ahí me toca tejer dos puntos altos uno y dos, una cadena y dos puntos altos aquí en este espacio de cadena como este motivo es el que tiene dos puntos altos cadena y dos puntos altos entonces ahí me toca tejer un punto alto voy a hacer el otro motivo un punto alto dos cadenas y un punto alto en ese mismo espacio y así vamos a continuar aquí entonces tengo el motivo de punto alto dos cadenas y punto alto así que me toca tejer dos puntos altos una cadena y dos puntos altos y en el motivo que sigue aquí en el espacio de cadena me tocará hacer punto alto dos cadenas y un punto alto si vamos a tejer el motivo contrario así hasta llegar al final una vez que hayan tejido sobre el último espacio de dos cadenas entonces van aquí al penúltimo punto alto y así hasta llegar al final el último punto aquí está penúltimo y último sobre ese penúltimo punto van a hacer un punto alto y un punto alto en el último punto vuelta número 4 suben con una cadena que no cuenta como un punto dan vuelta al tejido hacemos un punto alto en el primer punto un punto alto en el punto que sigue y siguiendo con lo que hicimos en la vuelta anterior vamos a seguir trabajando en los espacios de cadena y de dos cadenas haciendo el motivo contrario al que tenemos entonces aquí si tenemos el motivo de dos puntos altos cadena y dos puntos altos nos toca tejer un punto alto dos cadenas y un punto alto en el mismo espacio de cadena el siguiente motivo que vemos es el de punto alto dos cadenas y punto alto así que nos toca hacer el motivo contrario que es el de dos puntos altos una cadena y dos puntos altos seguimos entonces tejiendo el motivo contrario al que tenemos así vamos a seguir toda la vuelta una vez que hayan tejido en el último espacio de cadena entonces busquen otra vez el penúltimo punto aquí están penúltimo y último sobre el penúltimo punto tejemos un punto alto y en el último punto también un punto alto y eso es todo van a continuar repitiendo la vuelta 3 y la vuelta 4 tantas veces como necesiten este es el segundo punto que les voy a enseñar es un punto formado por abanicos mucho más geométrico que el punto anterior es también muy fácil de tejerse se van a repetir cuatro vueltas constantemente y no tiene precisamente un nombre es solamente un punto calado con abanicos para tejerse vamos a necesitar en las cadenas de inicio un múltiplo de 8 más dos cadenas entonces en mi caso yo voy a utilizar 32 32 es el múltiplo de 8 más dos 34 cadenas para la muestra que voy a hacer esta muestra la he tejido también con un hilo grosor número 4 o grosor medio y un gancho número 5 en caso de que alguien necesite la información pero la verdad es que se ve bien con cualquier tipo de grosor de hilo ya tengo las cadenas listas en mi caso son 34 cadenas ustedes ya saben tejan las cadenas que necesiten acuérdense que necesitan un múltiplo de 8 más 2 entonces ya que tengan sus cadenas listas empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho 1 y 2 ahí vamos a hacer un punto alto y vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada una de las cadenas que tenemos hasta llegar al final y esta es la última cadena así que ahí tejemos el último punto alto vuelta número 2 subimos con una cadena que no cuenta como un punto damos vuelta al tejido empezamos a tejer aquí en el primer punto ahí hacemos un punto alto tejemos 2 cadenas 1 y 2 saltamos un punto este y en el que sigue hacemos un punto bajo para hacer un punto bajo metemos el gancho lazada sacamos hebra y lazada sacamos 2 argollas ese es un punto bajo ahora vamos a tejer 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 saltamos 3 puntos 1 2 y 3 y en el punto que sigue hacemos otro punto bajo y así vamos a continuar vamos a continuar vamos a continuar tejiendo 5 cadenas saltando 3 puntos y tejiendo un punto bajo en el punto que sigue lo voy a volver a hacer tejemos 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 saltamos 3 puntos 1 2 y 3 y en el punto que sigue tejemos un punto bajo así de sencillo entonces vamos a continuar repitiendo haciendo esto y nos vemos al final de la vuelta para decirles cómo terminar acabo de hacer aquí estas 5 cadenas así que salto 3 puntos voy al punto que sigue tejo un punto bajo y cuando les queden 2 puntos así como a mí aquí hay uno y aquí hay otro vamos a tejer 2 cadenas después de ese último punto bajo 2 cadenas y saltamos un punto que es el penúltimo y en el último punto vamos a hacer un punto alto lo giro un poquito para ver dónde está la cabeza y tejemos un punto alto vuelta número 3 subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido comenzamos a tejer desde el primer punto ahí hacemos un punto bajo y ahora vamos a continuar tejiendo sobre los espacios de 5 cadenas que tenemos en estos arcos que formamos ahí vamos a tejer así que vamos a este primer espacio de 5 cadenas que tenemos vamos a tejer ahí 3 puntos altos 1 2 y 3 1 cadena y 3 puntos altos en el mismo espacio 1 2 y 3 en el siguiente espacio de 5 cadenas vamos a tejer un punto bajo, así y vamos a continuar repitiendo esto que acabamos de hacer es decir tres puntos altos una cadena y tres puntos altos en un espacio de cinco cadenas y en el siguiente hacemos un punto bajo así hasta terminar la vuelta entonces me toca hacer tres puntos altos 1, 2, 3, una cadena y tres puntos altos en el mismo espacio y en el siguiente espacio de cinco cadenas hacemos un punto bajo entonces vamos a continuar repitiendo esto una vez que hayan tejido el último abanico en el último espacio de cinco cadenas entonces vamos a buscar el último punto aquí está en ese último punto alto que tenemos ahí de la vuelta anterior vamos a tejer un punto bajo, vuelta número 4 subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido, comenzamos a tejer en el primer punto ahí hacemos un punto alto, tres cadenas 1, 2 y 3 y ahora vamos a tejer aquí en el espacio de cadena que tenemos en medio del abanico ahí vamos a hacer un punto bajo, ahora tejemos tres cadenas 1, 2 y 3 y vamos a tejer ahora aquí en el punto bajo que tejimos en el espacio de cinco cadenas de la vuelta anterior se acuerdan bueno pues ahí en ese punto bajo vamos a tejer un punto alto y vamos a continuar repitiendo esto tres cadenas un punto bajo en el espacio de cadena del abanico tres cadenas y un punto alto sobre el punto bajo de la vuelta anterior voy a hacerlo otra vez y así continuamos y nos vemos al final acabo de tejer aquí un punto bajo así que vamos a terminar la vuelta hacemos tres cadenas y tejemos un punto alto en el último punto que tenemos que es este punto bajo de la vuelta anterior y vuelta número 5 subimos con una cadena que no cuenta como un punto damos vuelta al tejido en esta vuelta vamos a tejer un punto alto en cada punto y un punto alto por cada cadena así que vamos a comenzar aquí en el primer punto hacemos el primer punto alto vamos a hacer un punto alto por cada una de las cadenas que tenemos y tenemos tres entonces tenemos que hacer tres puntos altos ahí va 1 2 1, 2 y 3, ahora sobre el punto bajo tejemos un punto alto y así vamos a continuar otra vez tenemos un espacio de tres cadenas entonces nos tocan hacer tres puntos altos 1 1, 2 y 3 y sobre el punto alto tejemos un punto alto así vamos a seguir hasta el final de la vuelta me toca tejer en este último espacio de tres cadenas que tengo aquí hago tres puntos altos y terminamos tejiendo un punto alto sobre el último punto alto que tenemos y eso es todo van a continuar repitiendo desde la vuelta 2 y hasta la vuelta 5 es decir vueltas 2, 3, 4 y 5 hasta que alcancen el largo que necesiten este es el tercer punto que les voy a enseñar es un punto que me gustó mucho es muy fácil de tejerse vamos a repetir solamente dos vueltas y me recuerda un poco al punto frijol o al punto elisabeth solamente que en una versión abierta en una versión calada es muy bonito en este punto en particular yo les recomiendo que utilicen un gancho más grande que el que les recomienda el fabricante para que les quede así de abierto yo por ejemplo esta muestra la tejí con un hilo grosor número 2 o grosor fino pero el gancho que utilicé es un gancho número 5 milímetros el hilo me recomendaba un gancho 4 milímetros entonces bueno así conseguí que me quedara mucho más suelto y abierto también es una cuestión de gustos así que si lo quieren tejer un poquitín más cerrado no hay ningún problema tejenlo con un gancho más pequeño este punto para tejer se necesita un múltiplo de 4 en sus cadenas de inicio más dos cadenas entonces para la muestra que voy a hacer voy a utilizar 20 20 es múltiplo de 4 más 2 22 cadenas para comenzar ya tengo las cadenas que necesito para esta muestra empezamos ahora la primera vuelta la comenzamos en la segunda cadena desde el gancho 1 y 2 ahí tejemos un punto bajo 3 cadenas 1 2 y 3 y en el punto que sigue vamos a hacer un punto puff para eso damos una lazada metemos el gancho en esa siguiente cadena lazada y sacamos hebra traten de no apretar esas lazadas que tienen en el gancho vamos a hacerlo otra vez una lazada volvemos a meter el gancho en la misma cadena lazada y sacamos hebra y vamos a hacerlo una vez más lazada metemos el gancho en la misma cadena una lazada y sacamos hebra tenemos 1 2 3 4 5 6 y 7 argollas en el gancho vamos ahora a sacar todas esas argollas así que damos una lazada y pasamos el gancho por todas las argollas de una vez y tejemos una cadena ya tenemos ahí el punto puff no se preocupen si ven que se abre esa cadena no pasa nada se va a volver a acomodar ok no se preocupen bueno ahora saltamos dos cadenas una y dos y en la cadena que sigue vamos a tejer un punto bajo tejemos 3 cadenas 1 2 3 y en el siguiente en la siguiente cadena perdón hacemos otra vez un punto puff ya saben damos una lazada metemos el gancho en la siguiente cadena lazada y sacamos hebra otra vez lazada volvemos a meter el gancho lazada y sacamos hebra y una vez más lazada metemos el gancho lazada y sacamos hebra y ahora lazada y sacamos todas las argollas de una vez y tejemos una cadena y vamos a continuar repitiendo esto es decir saltamos dos cadenas tejemos un punto bajo en la cadena que sigue luego tejemos tres cadenas un punto puff en la cadena que sigue y una cadena así esto es lo que vamos a repetir todo el tiempo así que voy a hacerlo otra vez saltamos dos cadenas una y dos en la que sigue tejemos un punto bajo tres cadenas una dos tres en la siguiente cadena tejemos un punto puff y una cadena entonces así vamos a continuar hasta terminar acabo de hacer aquí un punto puff así que tejemos una cadena y nos deben de quedar tres cadenas al final así que saltamos dos una y dos y en la última cadena hacemos un punto bajo y con eso terminamos vuelta número dos subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido empezamos tejiendo en el primer punto un punto alto y ahora en el mismo punto vamos a tejer un punto puff y hacemos una cadena y hacemos una cadena y ahora vamos a tejer en todos estos espacios de tres cadenas que tenemos de la vuelta anterior siempre vamos a hacer un punto bajo tres cadenas una dos y tres y un punto puff en el mismo espacio de tres cadenas y una cadena así vamos a hacerlo en cada espacio de tres cadenas voy a hacerlo otra vez tejo aquí en este otro espacio de tres cadenas un punto bajo tres cadenas y un punto puff y una cadena entonces vamos a seguir así nos vemos al final estoy tejiendo en el último espacio de tres cadenas que tengo me falta hacer el punto puff y una cadena ahí está el punto puff hacemos una cadena y ahora vamos a tejer en el último punto que tenemos mucho cuidado es este que está aquí que se ve chueco pero es ese punto bajo el último punto que tenemos ahí sobre él vamos a hacer un punto alto y vuelta número 3 subimos con una cadena que no cuenta como un punto damos vuelta al tejido es casi igual que la vuelta anterior vamos a comenzar con un punto alto en el primer punto y ahora igual que en la vuelta anterior vamos a tejer en cada espacio de tres cadenas un punto bajo tres cadenas y un punto puff en el mismo espacio y una cadena si entonces vamos a continuar repitiendo eso igual que en la vuelta anterior y nos vemos al final y para terminar una vez que hayan tejido en el último espacio de tres cadenas que tengan entonces van a buscar su último punto que es un punto alto este que tengo aquí al lado del punto puff y ahí sobre ese último punto alto van a tejer un punto alto y eso es todo van a continuar repitiendo la vuelta número 2 y la vuelta número 3 tantas veces como necesiten pues espero que les haya gustado este tutorial si así fue denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a dos agujas y ya saben los invito a que los vean así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo lo que tenemos para ustedes muchísimas gracias a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo vídeo adiós